¿Qué es el grupo de investigación Valesco? Soy miembro fundador del grupo de investigación Valesco, que significa Valencia Español Coloquial. Este grupo nació en 1990 con el objetivo de analizar las conversaciones habladas. El 90% de las veces que cualquiera de nosotros habla, habla en situaciones coloquiales. Y cuando se intenta explicar cómo funcionan las conversaciones con la ayuda de las gramáticas, lo que ocurre es que las gramáticas crean un hueco descriptivo que no nos permite saber qué está ocurriendo entre dos personas que hablan. Nuestro grupo se dedica precisamente a cubrir ese hueco. La evolución de nuestro grupo ha tenido varias fases. Primero empezamos por grabar un conjunto de conversaciones que crearon un corpus a partir del cual se pudieran estudiar dichas conversaciones. Y a partir de ahí hemos desarrollado distintas actividades. Una de esas actividades consiste en crear un diccionario de partículas discursivas, es decir, de elementos como qué, pues, bueno, o sea, que tienen unos usos que no están descritos en las gramáticas. Otro objetivo ha sido ampliar el conjunto de ciudades estudiadas. Empezamos estudiando Valencia, pero hoy en día hay un proyecto que se llama Ameresco, que intenta crear un conjunto de conversaciones coloquiales en algunas de las principales ciudades del mundo hispánico. Y en este sentido estamos trabajando con grupos de trabajo de al menos 10 universidades de toda Hispanoamérica. Además de esto, creamos hace 10 años una empresa que se llama Tecnolingüística, que pretende cubrir el hueco entre nuestra formación científica y la empleabilidad de nuestros alumnos. Y en este sentido es una empresa de transferencia. Fue una de las 7 empresas con las que arrancó el Parque Científico de la Universidad de Valencia y desde hace 10 años, pues, estamos funcionando de manera libre. Actualmente tenemos unos 18 miembros, la mayoría de los cuales son miembros, son becarios de investigación y estudiantes que están haciendo sus tesis doctorales, que han hecho estancias de investigación en las principales universidades de Europa y de Estados Unidos. Somos un grupo bastante vivo. De hecho, en esta misma semana, el fundador del grupo, el profesor Antonio Briz, va a ser académico de la lengua cubana y va a ingresar en la Academia de la Lengua Cubana dentro de dos días. El español hablado es un tema muy importante para muchas disciplinas. Piénsese, por ejemplo, que las personas que no han tenido ningún tipo de escolarización solo pueden hablar de una forma, y esa forma en la que pueden hablar es el español coloquial. Del mismo modo, las personas que tienen trastornos del lenguaje solo pueden medir esos trastornos contra la forma normal de hablar, que es el español coloquial. Y también las personas que trabajan en inteligencia artificial intentan reproducir sistemas de diálogo que están basados en la estructura de la conversación coloquial. Por tanto, nosotros estamos dando una investigación de base que permite saber cómo funcionamos los seres humanos cuando hablamos. Y este es un tema fascinante, al que pocos grupos de investigación se dedican en todo el mundo. Muchos estudian entrevistas, muchos estudian programas de televisión, pero pocos estudian conversaciones en las que se grabe a personas hablando en su propio entorno. Si algún estudiante quiere dedicarse a estudiar el español hablado, puede acercarse a nosotros porque puede tener la seguridad de que va a tener un tema apasionante y de que va a estar en buenas manos.